buenas tardes señores hoy 30 de abril mi compa beto nos trae una receta que es compa beto le traemos esta receta chile caribe con camarón a ver chile caribe con camarón chile caribe con camarón como se prepara compa beto se prepara mira agarra el chile caribe y se le pone el camarón y y pues ya así no voy a hacer ahora por sí si le quieren que le pongamos champiñones pues le ponemos pero chile caribe si no más chile caribe con camarón y es la receta y no te cansaste me chingue mucho seremos con esa receta oye me tienes media hora preguntándote que sí que a ver la preparación es chile caribe con camarón y así no vaya y ya y ahora posible queremos poner champiñones pues ustedes saben hay si fueran camarones con tocino como es con tocino o sería con tocino y ya y ya y ya ya no wow wow solo donde estoy solo en guasave